Otra vez es tu distancia que aparece sin razón Ni siquiera la percibes, ni siquiera ves el sol Necesitas de estas formas para poder funcionar Porque nunca viviste el amor en realidad Y si piensas que es así, no te puedo acompañar Ya no quiero tu distancia, necesito intimidad Tienes miedos, te da miedo Del amar disfrutar, no quieres escuchar Y así logras que me vaya Y después quieres que vuelva Tienes miedos, te da miedo Del amar disfrutar, no quieres escuchar Y así logras que me vaya Y después quieres que vuelva Y no sé si hay solución para esta situación Las respuestas solo llegan afrontando el amor Y hasta que vos no te animes a encontrarte de verdad Todo se te hará difícil en el sitio del amar Tienes miedos, te da miedo Tienes miedos, te da miedo El amar disfrutar, no quieres escuchar Y así logras que me vaya Y después quieres que vuelva Tienes miedos, te da miedo Tienes miedos, te da miedo Y así logras que me vaya Y después quieres que vuelva